¡Hola chicos! Hoy vamos a jugar a Free Fire, Free Fire, re mago era, me tuve que desinsalar el Clash Royale, para bajarmelo y despues otro juego, no me acuerdo. Y chicos, si es mi personaje Andraú, es Andrew, o como se le llame. Voy a hacer un corte larguisimo, porque esta dos años para meterse a ver. Y chicos, alguien esta entrando, a Free Fire. No chicos, mira que nos tocó, que nos tocó. Con uno de los que ha ganado. ¡Es un hacker! ¡Arre! ¡Es un hacker! ¡Es un hacker! Apagamos esto porque no quiero escucharlo. ¡Es un hacker! Vamos por aquí, vamos por allá. Agarramos esto. Vamos por aquí, vamos por allá, vamos por acá. ¡Es un hacker! Clock Toad, acá pasa de todo. ¡Esa caja está mal puesta! Esperan que acá viene una perra. ¡Es un hacker! ¡Es un hacker! ¡Cualquiera! ¡Odio los que tienen katana! El arma se llena. El arma se llena al toque. ¡Es un hacker! ¡Es un hacker! ¡Es un hacker! ¡Birds! ¡Dine! No hermano, yo lo mate, yo lo mate. Ya, ya. Ahí esta el pobrecito tirado. Dale, suicida Me va a hacer suicida Encima me maté una red Vamos a agarrar las copias No, no, las copias Quería agarrar este Bueno, no importa, el estúpido este me eligió Te estoy disparando Headshot Bueno, gracias Uh, hermano, con esta arma se repr Me quedo una bala Ay, burst, die Pará, estúpido, ¿a dónde vas? ¿Dónde vas? Estúpido 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 Ay, yo me lo agarro Perdóname, amigo, pero es la supervivencia Agarré Burst, die Ahí vino Paloma no está Paloma Palomut O mamut Burst, die Uy, hermano, me reza que vida Burst, die Toma, el suicida soy No, hermano No, le hacemos un favor ¿Y por qué no lo mataste? Estoy a punto de morir Yo El guapo Barre Yo no fui de la vida Yo me fui de la vida Esperen que yo me ve con mis compas Con mis compáis Porque si no me hacen mierda Hola, palomut Hola, mamut Estúpido No sé Ahí está Ahí está el ñuvi El ñuviño ¿Por qué saliste de tu casa, güey? Hermano, casi no se muere Casi digo Es un hacker En serio, chicos Casi lo digo Casi digo Es un hacker No, no, no No, no, no No, encima que tenía la peor arma Ahora me voy a vengar Y lo voy a asesinar Voy a agarrarle la cabeza Y lo voy a recontra agarrar Y lo voy a cagar a trompadas a ese Era re agresivo Hola ¡Tonto! ¡Es un hacker! ¡What the fuck! Es un hacker Eso se merece un like, chicos Era un hacker Era un hacker No sé si ustedes lo vieron Pero vieron cómo Cómo se teletransportó Yo no sé Pero se teletransportó Yo vi que se teletransportó ¡Es un hacker! Y el ping andaba bien ¡Es un hacker! ¡No! ¡No! ¿Dónde está? ¡Es un hacker! ¡Uh, hermano! ¡Horré mala puntería! ¡Horá! ¡Horá! ¡Hora de huyar! ¡Hora de huyar! ¡Llama a tus amigos La otra cefe A esconder como Una nenita De un nenito Donde te fuiste, bitch Aquí es hora de aventura Toma, hermano, te hice miércoles Te terminé de hacer un miércoles Es un hacker Chicos, la partida no termina nunca ¡Es un hacker! Mató un tiro ¡Es un hacker! No vi cuánta vida tenía, así que Vamos a agarrar El escopetón, loco Nos subimos al techo de aquí como un noob ¡Es un hacker! ¡Hola, estúpido! ¡Para, estúpidos! Encima que se te retraba todo Estaba atrás mío la estúpida esa ¿Se acuerdan de la estúpida? ¿La estúpida esa? ¿Se acuerdan? ¡Ay! ¡Se acuerdan de eso! ¿El otro dónde anda? La otra, digo No, hermano, esta yo me la agarro ¡Uy, hermano, pará! Agarró una cosita No, no te enojes Agarró una cosita nomás Agarró una cosita Hermano, pará Agarró una cosita nomás La conferencia Agarró una cosita chiquitita Créeme Agarró una cosita muy chiquitita Créeme, hermano Créeme Agarró una cosita muy chiquitita Hermana, total no era una grosa Te aviso En serio, no era una grosa Esto no es una grosa Esto es una SBD Un disco Es un hacker Me saqué 50 No sé si le saqué de verdad Es un hacker Busa ¡Máscaré! Esqueré 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 Si te pueden ver si te gustan el video Dele a dar un buen lecazo Y suscríbanse Bye